Y son dos jóvenes que tienen muchísimo futuro en nuestro fútbol, en el fútbol. Están jóvenes, Juli Martínez tiene 15 años, 1'64 para esta mediocampista. La Cruz, Cruz que la va a meter al área rival, esperaba meterle al área rival, cortó bien Leite. Estabile, Arias, Uber en el centro, Martínez. La selección argentina, juvenil. Rando que juega ese balón al área rival de cabeza, Preininger, el rechazo. Martínez por abajo, Oliveros, Laurina Oliveros. La primera amonestada en boca. Y está Juli Martínez, cerquita está Mirna Seco. Pero la va a jugar la 28, 17, casi 18. En búsqueda del empate va Lanús. Para este tiro libre que tiene el granate, Martínez que la juega por arriba de cabeza. Pero no pudo ser el empate todavía. De todas formas se acercó a pura pelota parada. A defenderse las gladiadoras. Que lo ganan desde los 9, Martínez por arriba. Juega hacia atrás con Uber. Uber que quería con Cruz. No era bueno el pase. Y aquí Blanco con Martínez. Llegaba para quitársela. Le puso el cuerpo y la fuerza. Preininger de mano. Para entonces la número 23 aprovecha y va. Y juega Uber con Dos Santos. No podía pasar Dos Santos. Esta es Martínez. A Urbani le pusieron el cuerpo. A Urbani reclama la número 7. Y Seco es quien la saca desde el fondo. Martínez para el control. Buena esta de Martínez. Sienta. Y aquí Bedini y Lanús decidido a buscar el empate. Martínez. Recordemos ahora está jugando con línea de 4. 3 en la mitad de cancha. Pero con Julieta Martínez ofensiva sumándose a esta generación. Ahora sí es más estructura. Martínez que la busca a Robbenus. Uber jugando para Preininger. Intentaba Preininger Bedini y no la dejó. Y Lanús que con la banda derecha. Jiménez jugando con Bedini. Recibe Martínez. Que intentaba. Es Píndola. Para Flores. 15 de la segunda parte. Martínez con el anticipo. Ganaba. Mayorga de cabeza Martínez buscando. Uber para el control. Martínez.